hola cómo están bienvenidos un vídeo más por acá nos encontramos miren con esta belleza que estamos contemplando por acá aquí estamos viendo yo sé que muchos conocen este arbolito es un arbolito de de durazno mire qué ricura miren cómo está este árbol está bastante miren por acá cómo se ve cuando se les antoja esta acá seguimos al lago miren ya adiós miren cuánto se les antoja esto miren cómo está este árbol de durazno cuánto se recuerdan cuando estaban por acá en guatemala miren vamos a cortar este miren qué rico a ver cómo está miren delicioso así está cargadito de portas miren cómo está ahí miren eso miren esa belleza para hacer en miel o en dulce como le dicen mientras yo sigo por acá disculpen si a alguien se le está antojando pero pero así también miren cómo está este árbol de cargado de duraznos así que por acá estamos viendo estos duraznos así es cómo está la cosecha de la chau de Gracias por ver el video.